¡Sale! 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 ¡Ay, cariño! ¡Ay, divino! ¡Paso del grosor! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡De nuevo! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Esta es para que la gente de la chamba lo vean y saltaíto! ¡Me, me, 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 me! ¡Brigaíto! ¡Brigaíto! ¡Eso! ¡Uh! ¡Positivo! Caracoles de colores que en el malandana Caracoles de colores que en el malandana ¡Esa es un palco arbuto con las solas que están pasando! ¡Esa es un palco arbuto con las solas que van pasando! ¡Esa es un palco arbuto con las solas que van pasando! ¡Eso! ¡Arrr! ¡Positivo! ¡Paya! ¡Y paseadito, paseadito! ¡Arrr! Cántalo conmigo Cántalo conmigo bien fuerte Vamos todos Vamos Los quiero y ustedes Vamos Y aunque me Me dejaría Más Y aunque Me dejaría Daniela Si no me quieres Pronto partiré Aunque yo sé Que después moriré No creo que ella Tenga compasivo Aunque me rompa Luego el corazón Y aunque Me recuerda Yo sería Daniela Si Daniela No me quiere Yo me caso con ella Y aunque ella Me duele Yo estaría Daniela Si Daniela No me quiere Yo me caso con ella No me? Yo me dru nota Más loco, un enero, buena Tus besos son Los que me dan la alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Los que me dan el cielo Cielo Hacerme a tu largo unido Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi nombre entero Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llenar el cielo Cielo Tus besos son Que me dan el placer Conmigo Cielo Hacen El aplauso que sea por usted Gracias.